Cuando no salga la luna a él, cuando no canten los callos, yo te daré mi canto, mi canto será un cielo estrellado. Yo te daré mi canto, mi canto será un cielo estrellado. Me grito, dame una esperanza, mi alma de paz y consuelo. Yo quiero estar contigo para compartir sueños y desvelos. Yo quiero estar contigo para compartir sueños y desvelos. Cuando no salga la luna a él, cuando no canten los callos, yo te daré mi canto, mi canto será un cielo estrellado. Yo te daré mi canto, mi canto será un cielo estrellado. Yo voy a darte la oportunidad de caer entre mis brazos. Yo quiero estar contigo para compartir éxito y fracaso. Yo quiero estar contigo para compartir éxito y fracaso. Cuando no salga la luna a él, cuando no canten los callos, yo te daré mi canto, mi canto será un cielo estrellado. Yo te daré mi canto, mi canto será un cielo estrellado. Yo grito, dame una esperanza, mi alma de paz y consuelo. Yo quiero estar contigo para compartir sueños y desvelos. Yo quiero estar contigo para compartir sueños y desvelos. Cuando no salga la luna a él, cuando no canten los callos, yo te daré mi canto, mi canto será un cielo estrellado. Yo te daré mi canto, mi canto será un cielo estrellado. Yo por siempre voy a estar junto a ti, tu vida será la mía. Yo quiero estar contigo para compartir penas y alegrías. Yo quiero estar contigo para compartir penas y alegrías. Cuando no salga la luna a él, cuando no canten los callos, yo te daré mi canto, mi canto será un cielo estrellado. Yo te daré mi canto, mi canto será un cielo estrellado. Yo te daré mi canto, mi canto será un cielo estrellado. Yo te daré mi canto, mi canto será un cielo estrellado. Gracias.